Música Tener imágenes es pecado, dedicando protestantes Y andan bien despisados, prohibiciones que ellos hacen En Éxodo veinticinco, llame a Jehová Como lo quiera llamar, imágenes manda a labrar Jehová no prohíbe imágenes, prohíbe es la idolatría Con el pecerro de oro, confunden la Virgen María Dicen que si las tienen, pero que no las adoran Éxodo veinticuatro, prohíbe hacer las dos cosas Nosotros como católicos, tampoco las adoramos El culto que ya rendimos, es solo que las veneramos Nosotros como católicos, tampoco las adoramos El culto que ya rendimos, es solo que las veneramos La Biblia relata casos, primero reyes de veintitrés Querubines de madera, allí se mandan a hacer Quienes critican imágenes, son primeros en tener Las del billete del diezmo, son las del mejor querer Los que aborrecen imágenes, aborrecen al Señor Jesús, imagen de Dios, hace visible al Creador Deberían ellos odiarse, pues imágenes también son Olvidando las palabras de Dios en la creación Hijo Dios, hagamos al hombre la imagen nuestra Según nuestra semejanza Génesis 1.26 Nosotros como católicos, tampoco las adoramos El culto que ya rendimos, es solo que las veneramos Nosotros como católicos, tampoco las adoramos El culto que ya rendimos, es solo que las veneramos Nosotros como católicos, tampoco las adoramos El culto que ya rendimos, es solo que las veneramos Nosotros como católicos, tampoco las adoramos El culto que ya rendimos, es solo que las veneramos El culto que ya rendimos, es solo que las veneramos El culto que ya rendimos, es solo que las veneramos